El barrio Andrés Castro en el Distrito 3 de Managua fue escenario de la entrega de más proyectos como parte del plan de restauración de alumbrado público. Ahora sus calles y avenidas brillan por las noches con eficientes luminarias y las familias transitan con total tranquilidad. Este parque, haber rehabilitado estas luces lo que les da es, por ejemplo, ahorita los niños, aquí no podían jugar en las noches. Aquí ya tenían que aprovechar el sol que ya a las 5, 5 y media ya se estaba ocultando y ya después ellos no podían estar jugando. Hoy, ¿qué es lo que está dando? Ya podemos ver un grupo de niños que ahí están jugando. Es un barrio de que, a pesar también, tanto la seguridad que hoy brinda es porque este barrio actualmente es un punto estratégico en unir entre la parte norte del distrito y la parte sur. También la ofuencia de vehículos es mayor, entonces también el tema de la luminaria nos ayuda. Y sobre todo que en el barrio tenemos un colegio. Venimos trayéndole, como siempre hemos tenido orientado por nuestro gobierno central, el progreso a través de garantizar las luminarias públicas, la circulación segura. Y les comentaba a ellos también de que estos proyectos que son muy importantes porque van sumando a la gran cantidad que se van ejecutando al final en todo el país. La mejor manera de aportar que las cuiden, que hagan sus llamadas al 118 con la policía, que reporten a los teléfonos de atención de emergencia de Norte y Sur y en Atrena, el 125 y 135. Ahora es posible el disfrutar de actividades deportivas en horas de la noche, también la convivencia familiar y con amigos. Nos han dado el beneficio de tener un barrio todito adoquinado y todito está iluminado. En todos los callejones usted va a ver que está iluminado. Entonces eso hace de que el trabajo de la gente sea un poco más factible porque pueden salir y entrar con toda tranquilidad. Porque cualquier delincuente no viene porque lógicamente se va a ver con las luces encendidas. El compromiso que tenemos nosotros es de cuidar de que no las fríen, cuidar de que no las vayan a quebrar y sobre todo estar alerta siempre de que si algún vándalo quiere hacerlo, llamar a la Policía Nacional y a Inatrel. Nos ayuda a que nuestra juventud se divierta, ¿verdad? Después de sus clases ellos vienen a practicar aquí por la noche. También beneficio para los niños del colegio, que a veces se montan actividades de tarde, ¿verdad? Entonces los niños que están por la tarde en el colegio tienen que irse a sus casas y bueno, hay lugares que son muy oscuros, ¿verdad? Pero gracias al apoyo de nuestro buen gobierno tenemos las luminarias, ¿verdad? Se restauraron 30 luminarias, atendiéndose 1,520 familias y 6,840 protagonistas.